Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles y estoy encantado de poder platicar con Silvia Lemus, aquí en su casa. Soy Federico Reyes Heroles y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, Ser Liberal, una opción razonada. Federico Reyes Heroles, individualismo, búsqueda de las soluciones en los individuos, la ciencia y la representación política. A ver, yo creo que la palabra individualismo alude a lo que en realidad podría ser el egoísmo, que es que no te interese la sociedad y no te interesen los otros y que solo pienses en ti mismo. Pero en el pensamiento liberal, el pensamiento liberal defiende cierto individualismo. ¿En qué sentido? En que no debemos esperar que todas las soluciones surjan del Estado. Yo tengo derecho a pensar mis propias soluciones que a lo mejor son útiles para mi sociedad. No te apropies de las ideas Estado. Esas ideas deben de estar fluyendo. Yo puedo encontrar mejores soluciones que tú. Y eso, claro, bueno, a los estatistas no les gusta. ¿Cómo va a ser que un individuo tenga una solución adecuada y a lo mejor hasta más barata? Cuando tú no revisas la producción, ya no digas la producción científica, la producción industrial. Pues un Henry Ford, ¿qué se imaginó? Se imaginó cómo abaratar el precio de un automóvil para las zonas rurales. Entonces, ojo, el Forte no fue pensado para las ciudades. Fue pensado para que la gente pudiera ir a las ciudades, de las zonas rurales a las ciudades y comerciarios regresar a sus casas. Entonces, los liberales partimos del supuesto de que entre más cerebros estén pensando una solución, más rápido la vamos a encontrar. Y que no es conveniente que tú acapares o inhibas la ciencia y que, por lo tanto, la ciencia esté dirigida por el Estado. Fue uno de los grandes errores del bloco soviético. ¿Por qué? A ver, ¿y cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa esto? En Estados Unidos, el mayor productor de ciencia del mundo, el 85% de la producción científica proviene de financiamientos privados. Solo 15% recibe apoyos de gobiernos locales o del gobierno federal. ¿Esto qué quiere decir? Que tú invitas a los empresarios, invitas a los ciudadanos comunes a buscar soluciones. Y les dices, ustedes pueden deducir impuestos, pero encuentren una solución para tal o cual problema que tenemos. Y bueno, la sociedad es muy eficiente. O sea, cuando tú le das libertad, le das conocimientos, los ciudadanos empiezan a pensar en nuevas soluciones y empiezan a competir. Y entonces vas a encontrar esas soluciones más rápido. Cuando el Estado acapara la actividad científica, pues se vuelve mucho más burocrática, mucho más lenta, mucho menos productiva. En el sentido estricto. En México, fíjate qué horror, el 85% de los recursos que se dedican a ciencia y tecnología provienen del Estado. O sea, que tú le quitas dinero a las escuelas, a los hospitales para financiar científicos. Suena muy bien, pero si tú puedes involucrar a las fábricas de acero en buscar una nueva aleación que sea más resistente, etc., pues si puedes involucrar, por ejemplo, las farmacéuticas. Las farmacéuticas, para lograr un nuevo medicamento, tienen que invertir cantidades verdaderamente exorbitantes. Que tú no le quieres quitar al gasto público. Que vengan de la iniciativa privada. Y en ese sentido va a haber muchas mentes pensando la solución. Yo ahí cito el caso de Chernobyl. Los anuncios de que Chernobyl iba a explotar se dieron con mucha antelación. Y el Estado dijo, no puede ser que nuestra ciencia falle. No vamos a admitir que esa planta, porque además era un modelo de planta que habían utilizado en muchas otras regiones, no puede ser que eso falle, porque es invención del Estado. Lo vieron como una afrenta. Soberbia. Soberbia. Entonces no reconocieron que la planta tenía problemas de diseño. En ese sentido, ¿el individualismo a qué se refiere? El individualismo de los liberales se refiere a que des las posibilidades a todos de que se involucren en la búsqueda de soluciones. Y que los individuos sean parte de la solución. Que no los veas como una amenaza de la solución. Y que las mentes se involucren en las problemáticas de las sociedades. Entonces vas a encontrar que... Y en México ha ocurrido, por ejemplo, muchos de los sistemas de tratamiento de agua son invenciones privadas en México. ¿Por qué? Porque para llevar agua a la Sierra de Puebla, llevar agua... Entonces, ¿cómo le haces? Hay una serie de mecanismos que se han inventado, que han inventado personas en las comunidades. Hay que reconocerlo, impulsarlo, y no solo eso, lograr que haya mayor inversión para que este ingenio individual tenga un incentivo de beneficio social. Entonces, el individualismo ya no es tan egoísta como se le plantea, sino al contrario. Kuhn, de las ciencias naturales, pasó a las disciplinas sociales y a la filosofía un físico que realizó una de las mayores aportaciones al pensamiento liberal. Me tocas a un autor que como estudiante me marcó. Thomas Kuhn publicó un librito no muy extenso que se llama Las revoluciones científicas. Y en este librito, y fue escrito para las ciencias duras, no para las ciencias sociales. Y en este librito, este filósofo de la ciencia, que fue ayudante de otro gran filósofo de la ciencia, lo que decía es, bueno, es que la ciencia es válida por un tiempo. Los paradigmas tienen vigencia un determinado tiempo. Y ese tiempo lo determina el que surja un nuevo planteamiento que explica mejor lo que está sucediendo. Por ejemplo, con el COVID lo hemos visto. ¿Cuántas veces no escuchamos que resultaba que las vacunas no funcionaban o que las vacunas? Claro, la propia ciencia se va corrigiendo y se va enmendando. Pero Kuhn, lo que establece como uno de los requisitos para que la ciencia evolucione, es precisamente que haya libertad en los centros de investigación. Si los científicos no se sienten con la confianza de cuestionar a sus maestros y decirles, tu paradigma ya no está funcionando, el antibiótico tal ha demostrado que es menos eficaz que el antibiótico, que el nuevo antibiótico. Eso tiene que ocurrir para que la ciencia vaya evolucionando. Pero si el inventor del antibiótico A decide acabar con un alumno que invente el antibiótico B, pues entonces no va a haber esa evolución de la ciencia. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento liberal? Todos los liberales de alguna manera tenemos que estar acostumbrados a que las verdades se van desplazando unas a otras y que no hay verdades permanentes, más que la libertad misma. Y que tenemos que asumir que, como decía Chester, creo que por ahí lo cito, al mero principio, pues las verdades de hoy pueden ser las grandes mentiras de mañana. Entonces, si no asumes esa condición, casi te diría yo de humildad. Pero no me gusta la palabra humildad, porque el propio Chesteros decía que la humildad es algo muy extraño. En el momento mismo en que queremos tenerla, ya la hemos perdido. En el capítulo La Bella Tensión, lo primero que lees es ¿Acaso la paz no es algo deseable? A ver, yo te diría, es que cuando uno quiere que no ocurra nada, está cayendo en un planteamiento autoritario. Las sociedades por sí mismas son inquietas, son como los borbotones del agua, todo el tiempo están cuestionando y buscando salidas. Entonces, ha habido varias, yo diría, deformaciones para buscar esa Pax, con X, de un periodo. Y entonces te dicen, no, pues la Pax soviética. No me cuestiones, porque eso es ir en contra del sistema, es ir en contra del aparato, es ir en contra... Y aquí no se vale que todo el mundo sea rebelde. Por supuesto, las religiones también han servido en muchas ocasiones para imponer ese tipo de paz. No, no me cuestiones. Perdón, pero un liberal no puede aceptar esa paz. Y entonces tiene que estar dispuesto a vivir en permanentes tensiones. Oye, ¿será cierto que el COVID ha tenido evolución y que afecta más? Tienes que estar abierto, porque si tú aceptas la verdad oficial, en ese momento estás cancelándote la posibilidad de interpretar algo de forma distinta. Ahora, la Pax ideológica del mundo bipolar, que de alguna manera eran la Unión Soviética y Estados Unidos, pero también en Estados Unidos había una Pax. Hay que recordar el Macartísmo. Y horrible Macartísmo. Y horrible Macartísmo. Terrible, ¿no? O sea, de persecución de los que no estaban de acuerdo con el American Way of Life y lo que esto suponía. Cacería de brujas. Cacería de brujas, de un lado y del otro. Entonces no puede haber esa Pax. No es deseable esa Pax. Esa paz impuesta. Lo que vas a vivir son tensiones que deben de ser administradas y que obligan a los gobiernos y a los partidos y a las formas de representación ciudadana a ir cambiando. Ir absorbiendo nuevas realidades, nuevas verdades, nuevos conocimientos. Entonces, yo sí creo que el pensar en la paz, a menos que sea la paz interior, que yo creo que estamos todos en el derecho de buscarla, pero esa paz interior puede compaginarse perfectamente con las tensiones de lo público. Lo público debe ser tenso. No sé si me explique. ¿En qué sentido debe ser tenso? Que debe haber una crítica que esté vigilando que el poder que el Estado se comporte de acuerdo a tal o cual mandato científico, por ejemplo. Entonces, bueno, la vida pública, el ámbito público siempre es tenso. Y está bien que sea tenso. El día en donde no haya discusión, como en Cuba, por ejemplo, no ha habido discusión hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, porque tienen círculos de control y círculos de control y el ejército nunca aparece, pero en realidad están aplicando medidas de represión brutales. Entonces, por ejemplo, los homosexuales, pues fueron reprimidos por Fidel durante muchos años. ¿Cómo va a ser que en Cuba surja una vertiente en la cual los homosexuales tengan derechos? Pues eso no es posible y los callaban. Entonces, no queremos esa paz. Queremos que surjan nuevos movimientos LGBTB y más y que haya cuestionamientos sobre tus conductas. Un liberal debe estar dispuesto siempre a cambiar. Y decir, caray, yo no lo había pensado así, pero tienes razón. A lo mejor he tratado mal a mi hijo que es homosexual. Pues tenemos que estar abiertos a conductas del ser humano que van abriéndose. Claro, declararse homosexual en el siglo XVIII pues era muy difícil. Ahora creo que es más fácil. Eso es una conquista de espacios de libertad. Pero imponerle al pensamiento límites, fronteras, y decir, ¿esto no se cuestiona? Ese no se cuestiona solo en las religiones, ¿eh? Porque en las religiones sí son, ya no digamos, principios. Un capítulo de ser liberal se refiere a dogmas y definiciones. Y el dogma es un enemigo del pensamiento y del pensamiento liberal. El gran enemigo, diría yo, del pensamiento liberal es el dogma. Con el dogma en la mente es que se han cometido las peores atrocidades del ser humano. Y por desgracia, fíjate qué triste, muchas de estas atrocidades se cometen mientras nosotros estamos vivos y no sabemos de ellas. Y te pongo un ejemplo. Lo que acaba de salir a relucir de cómo los canadienses en sus escuelas adoctrinaban a las poblaciones originales y las desaparecían o les quitaban su identidad, estás hablando de Canadá, una de las naciones más educadas, una de las naciones más civilizadas, más abiertas. Y estas escuelas nacieron en 1870 y estuvieron vivas hasta 1996. Ay, 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 tan cerca. 96. O sea, que a Pierre Helio Trudeau, este presidente realmente, este premier realmente brillante, pues mientras él fue premier, existían estas escuelas y la iglesia católica las respaldaba. Y entonces se tuvo que crear una comisión de la verdad para sacar a relucir, bueno, los miles de muertos y sobre todo pasaron por esas escuelas 150 mil niños, digamos, de grupos originales, ¿no? ¿Qué habrá sido de la vida de esos niños? Que crecieron maltratados, violentados sexualmente, mal alimentados, sin cuidados médicos, en una nación civilizada, no te estoy hablando de un país, digamos, que nadie conoce, en Canadá. Entonces tenemos todos que estar muy alertas y la denuncia y la libertad de expresión en eso es fantástico porque si no tienes el derecho a denunciar lo que está ocurriendo en tu sociedad, pues no hay forma de corregirlo. Entonces el silencio puede ser algo muy preocupante. Terrible. 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 ¿Qué se espera de los grandes teóricos del liberalismo del siglo XX o XXI ser punta de lanza del pensamiento liberal? Yo te diría que los teóricos del liberalismo a partir de los años 80 se han empezado a dar cuenta de la enorme importancia que tiene la cultura política en esto y de que muchas batallas se han perdido por no estar conscientes del peso de la cultura política. Un autor que es muy poco popular pero que fue un agente muy brillante, Huntington, que estaba en Boston, estuvo en Boston mucho tiempo y que es calificado como uno de los autores de derecha, etc. Tuvo varios aciertos. Uno de ellos hablar de las olas de la democratización y como en la segunda mitad del siglo XX entre más regímenes democráticos había, más riqueza se generaba. Entonces él estableció un vínculo y dijo ya ven, si hay democracia hay prosperidad. No resultó tan claro como lo plantaba Huntington, pero el propio Huntington terminó escribiendo un libro que se llama Culture Matters, la cultura importa. o sea, volvamos a los salones de clase, démosle a los niños educación científica, hagamos que los niños y los adolescentes y los jóvenes piensen de una manera liberal, abierta, que nos ayuden a encontrar soluciones, regresemos al respeto a la ley, al pacto, que sean conscientes del pacto y esas democracias van a ser estables. Si tú no tienes una sociedad liberal, por más normas electorales que tengas, pues va a ser inestable. Entonces, lo que es más, hay teóricos que ya hablan de las democracias y liberales. Pues puede ser democracias. ¿Por qué? Porque tienen elecciones cada X años, hay partidos políticos, hay campañas, pero resulta que en la base lo que la gente está queriendo es un líder. está queriendo lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Quién te iba a decir que en un país como Nicaragua que luchó contra un dictador iba a terminar con un dictador que viene de larga? Si no tienes una sociedad liberal abajo que proteste y diga, no, los periodos de gobierno son tal que se acabó y no puede reelegirse y dejarnos a la esposa, pues van a fallar porque los gobernantes siempre van a buscar los atajos para quedarse en el poder. Entonces, yo creo que es muy importante atender a las raíces del pensamiento liberal que están en los hogares, están en las escuelas, están en el comportamiento en los centros de trabajo. Es ahí donde necesitamos que la gente crea en la igualdad, crea en el respeto hacia los géneros o hacia la diversidad sexual. por ejemplo, me comentaban de una industria en México en donde producen autopartes y las mujeres embarazadas o que están esperando andan con un cintillo que dice voy a ser madre. ¿Para qué? Para que sus compañeros y colegas de trabajo las traten tomando en cuenta que están esperando a otro ser humano en su vientre. Entonces, allí es donde tenemos que avanzar, educar y educarnos. Darnos cuenta cuando caemos en el egoísmo y en el individualismo, cuando no queremos que los otros progresen, pensando que es una forma de defendernos a nosotros mismos. Es una tontería. Los liberales compiten y creen en la competencia entre seres humanos, entre empresas, entre partidos políticos que compitan y que nos muestran que son mejores. La vida está marcada por matices. ¿La filosofía política también? Yo te diría que lo interesante de la filosofía política y de la vida política es permitir que se desarrollen los distintos matices. Cuando tú tienes un cartabón de cómo deben de ser y comportarse tus vecinos, estás resbalando en el autoritarismo. Entonces, esos matices dicen mucho, ¿no? Si a una persona, una familia, le gusta, por ejemplo, gastar en ir a un museo y la otra familia lo ve como un desperdicio de tiempo, de dinero, o le gusta ciertos lujos, incluso hasta eso. Te podría decir, están en su derecho y yo no lo haría, pero ellos están en su derecho y vivir como quieran. Y eso nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo admitir que tenemos que admitir aquello que nos molesta. Pero si nos molesta y no ataña a nuestras libertades, pues entonces los que estamos mal somos nosotros. solo en el momento en que tocan tu libertad o tu derecho al bien común, en ese momento puedes levantar la voz. Si tu vecino decide tirar el agua a la alcantarilla, cuando es época de secas, ya hay carencia, tú tienes todo el derecho a ir a decirle al señor, oiga, no me importa que usted piense que va a lavar el coche a manguerazos. ¿Por qué? Porque este es un bien escaso en la sociedad. Pero si no me toca a mí, yo no tengo derecho a intervenir en la vida de los otros. Puedo poner ejemplos y se acabó, ¿eh? Hasta ahí. ¿Por qué escribiste ser liberal? Ay, querida Silvia, escribí ser liberal porque al final del día pues debe uno de pensar en los capítulos que vienen y para mí resultaba muy importante ordenar esas ideas que yo había venido adquiriendo familiarmente en la escuela, en la Universidad Nacional, etcétera, pero que no me había yo tomado el tiempo de hacerlo. Sí lo hice con mi curso de epistemología, yo fui profesor de epistemología mucho tiempo. Entonces, cuando llegó la pandemia dije, este es el momento, saca los libros, ya sabes cuáles son, ya sabes cuáles son los autores más importantes, más relevantes, date el lujo en esta temporada de encierro de ordenar tus ideas y si ese orden le sirve a otros pues seré muy afortunado. Qué bien, y este libro además se lo has dedicado al aniversario número 100 de tu padre, don Jesús Reyes Heroles. Fíjate que la verdad sea dicha, yo no me di cuenta. Cuando comencé el libro ni por aquí tenía yo presente que en el 21 se cumplió el centenario del nacimiento de Jesús Reyes Heroles que fue un gran liberal. Entonces, de pronto dije, pero si estamos en el 21 va a ser el subcentenario. Por algo ocurren las cosas. Entonces, por eso se lo dediqué a él. Qué bueno. En su centenario. Pues, felicidades por todo, todo lo que te significa ser liberal y va a ser muy leído. Pues yo espero, sobre todo espero que a los jóvenes les sea útil y que les allanemos un poco el camino y les quitemos toda esta floritura académica que a veces lo único que hace es alejarlos de la filosofía. Federico, gracias porque has escrito ese libro y gracias porque estás ahora aquí hablando de ser liberal. Gracias a ti, un privilegio. Con Federico Reyes Heroles, Silvia Lemus. ¡Gracias!